¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola soy Eddie, hoy 7 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de julio, de parte de tu esposa y tu hija, con el mariachi juvenil, Primera Clase. Guadalajara, 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 guadalajara. no te cuero me insama, hueles a limpiados a desfiar a dia se aca de la mañana repuesto a desviado ya tengo a noche un recetito, con la cara, con la cara hueles a furra y a puerta Allí, allí, allí podrás estar hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas el Guadalposo y de tus mujeres el río reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Sí, señor Guadalajara, Guadalajara 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 A vivir de intuición A vivir de intuición A vivir de orgullo A vivir de intuición Que los cumplan feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 100 mil Que Dios se bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y esas palmitas arriba Como dicen Ahí vamos a adorar una canción Ahí cantemos Vamos a adorar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que los felicitamos Y que siga cumpliendo muchos años Que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte Y más de la vida Te faltará Que gracias Y que nos cumplan feliz Y feliz Deseamos todos en esta reunión Como todos Que nos cumplan feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Y que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que cumplan muchos más Un aplauso Un aplauso bien bonito Bienvenido Para el reggae a la casa Con mucho cariño Mil felicidades Mil bendiciones Y antes de continuar Nos acompañan Una fotito con el mariachi Por favor Un aplauso para el reggae Bien bonita Sí señor Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¿Cómo dice? Rodar y rodar ¿Por qué? Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Vamos! Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Que no tengo perona ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero Julio es el rey Un aplauso para el reggae Bien bonito Bien merecido ¿No hay una ventanita Por ahí cuadrita un poquito? Esa ventana Gracias Esa ventana Esa ventana Esa ventana Esa ventana Esa ventana Seguimos de canciones bonitas Para el rey de esta tarde De parte de sus hijitos Con mucho amor Mi querido Cáscarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar y ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí acá Yo te llamo Casarrabias Aunque a veces es inmediato Como cuando yo era niña Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Quiero adiós que no me faltes De la noche aurora de mañana Para mirar en tu figura Me gusta dar la ventana Tus consejos me han servido Con la lágrima o la niña Por eso Padre querido Que Dios bendiga tus ganas Y eso sí, un aplauso por el Casarrabias De la casa, un salario Quiero adiós que no me faltes De la noche aurora de mañana Para mirar en tu figura Me gusta dar la ventana Tus consejos me han servido Me harán ganar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Bueno y antes de continuar Unas palabritas ¿Quién las va a dar? ¿Uno de los hijos? Lina Lina Le tocó a Lina Yo tengo el nudo acá Bueno ya todos van a caer ¿Verdad? No, primero darles las gracias A todos ustedes por estar acá Acompañando a mi papá A mi papá A decirle que lo amo mucho Que espero que cumpla muchos años más Que le agradezco mucho Por todo lo que ha hecho por mí Por todo lo que ha hecho conmigo Que espero que Dios lo tenga conmigo Muchos años más de vida Y que lo amo mucho ¡Oh! 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 Pero la esposita bien cerquita por favor Bien cerquita No me jubica, no me jubica ¿Me entiendes? No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¿Qué parte de esa esposita? Solamente en la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Poderá castigarnos Las demás opiniones hicieron Me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Y el aplauso bien bonito que se escuchen Esto también va de parte de su esposita con muchísimo amor ¿Lo que suena? Cántele bien bonito, sí señor Y ese besito, ¿cómo estás? Beso, 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 beso Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer Eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Y esa casa Bien bonito y sin ser Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver a escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Y un aplauso bien bonito Que se escuche familia Seguimos de canciones bonitas Para el rey de esta tarde Qué hermoso Qué gracioso Lo siento Quiero más cosas por favor Que le vas a quedar a velar ¿Va a que me la velar? Eso sí Y los demás por las palmitas me acompañan Cha, 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 cha Así he modo mío, te amo y te deseo que tu vida sea lleno de felicidad En ese día precioso te canto con el alma Tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Dios te bendiga amor por ser un buen esposo Por ser mejor padre y bien trabajador Sin algo te ofendido, perdóname y te pido Tu nobleza merece hoy otro galardo Te doy un tema con música y abrazos y toques mariachi En este día especial Todos se vibraremos, tus ojos cantaremos Que la paz de Dios esté en tu corazón Y eso le guardia y eso sigue arriba las calles Celebremos señores su gusto Yo sé que hay que ser tan dichoso Que en tu santo te ve pregustoso Y tranquilo tu fiel corazón Tengo que irme feliz en el mundo Tengo que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con las conchas y perlas del mar El mario chiloco quiere bailar El mario chiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay parejas Quiere bailar pero no dejar arriba las palitas El mario chiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay guarito Tú me te ves un poco loco Un poquitito loco Estoy adivinando Que quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Y ahora sí nos van a acompañar Pero bien fuerte todo el mundo con las vueltas Porque nos vamos con el zapateo Típico mexicano José María Chico Barri En primera plaza Pero fuerte esas palmas Ya, ya, ya Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco ¡Bien! 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 El aplauso bien bonito, que se escuchen familia, mucho cariño, hasta este momento va nuestro show, pero antes le tenemos un detallito para que se acuerde siempre de este momento, también les vamos a obsequiar la ñapita, claro que sí, una canción más. ¿Cuál canción quiere? ¿Cuál que espera cuál canción quiere es un cañero? ¿Cuál otras tres quiere? Es un buen tipo mi viejo, que anda solo esperando, lleva la tristeza larga, de tanto de mirando. Lloro bien desde lejos, pero somos tan distintos. Es que he crecido con el siglo, con terapia y vino un tinto. ¿Cómo dice? Viejo, mi querido viejo, ahora si la caminas lento, y con, perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Se van perdiendo en el tiempo, mis pasos se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Y ven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. ¿Cómo recuerdo mi padre, que con el sol sonreía, y enteras mi madre mirada? Años que vienen despacio, primero, con calentitud avanzar. Como quería ser grande, recuerdo para lo que tal me encasar. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre es muy fuerte, él es muy inteligente, él es mejor que mi mundo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. O señor, de tener el tiempo perdido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo. Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser y él los cuide. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, ¿qué vas a decirme? Un aplauso bien bonito, bien merecido. Muchísimas gracias. Gracias a todos en redes sociales, como mariachi juvenil, primera clase. Que sigan la fiesta y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram, como mariachi juvenil primera clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil primera clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase. En Facebook, en Youtube y en Instagram. Venimos a cantar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi primera clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi primera clase, te invita a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!